Hablando deportivamente, que debemos de asumir los resultados, que se debe de ganar con humildad y se debe de perder con Hidalguía. Yo le voy a contestar también de manera deportiva. Y es que cuando hay dudas también en un campeonato, el árbitro que hace va al VAR. ¿No es cierto? Revisa y luego da una decisión. Eso es lo que nosotros pedimos, que se revisen las dudas, las irregularidades, las denuncias.